Muy buenas, Ferialovers y demonios del castillo, bienvenidos y bienvenidas a CD Atracciones de Feria. Bueno, estamos en Molins de Rey, en los montajes de la Feria de Atracciones de septiembre barra octubre y vamos a ver un poco lo que se está preparando, lo que se está montando, un poco todo. Y bueno, vamos a dar un poco de información de esta feria. Esta feria va a durar del viernes 29 al 1 de octubre, o sea, la vamos a tener desde un viernes hasta un domingo, hay un fin de semana. Además es una feria que yo creo que es bastante completa, en el sentido que hay juegos de feria, paraditas, atracciones, está bastante bien, yo la recomiendo. Y bueno, vamos a darnos un paseíto, vamos a ver qué tal es esa feria, que es muy bonita y hay atracciones muy chulas. ¡Vamos! ¡Venga! Empezamos estos montajes de Molins de Rey 2023. Recordamos que esta feria es la que se celebra en octubre, ¿vale? Es la de las fiestas del pueblo, no la que se hace por la candela, ¿vale? Esta es la de octubre, ¿vale? De fiestas del pueblo, octubre-septiembre. Y bueno, pues empezamos con el Frankfurt Virginia, un Frankfurt muy bueno, con muchas propuestas gastronómicas que están muy bien. De hecho, aquí yo me he llegado a pillar tequeños, nuggets, pollo arrebozado especial con salsas, bueno, está muy bueno y muy recomendable. Aquí enfrente tenemos lo que parece una pista americana infantil, con decoración de Disney, muy chula, muy bonita, ¿vale? Bien decorada, bien colorida. Al lado, unas bonitas camas elásticas, como no, camas elásticas de estas para darlo todo, para dar caña, para divertirse, para saltar, para ser Spiderman, para ser Goku y para ser Superman. Aquí enfrente un Scalestrick infantil, muy mono, de temática de Disney, como no, la temática que siempre triunfa, nunca falla. Y enfrente otro Scalestrick infantil, ¿vale? El Scalestrick que tenemos aquí también de temática de Disney, ¿vale? El Scalestrick delgado. Lo tenemos aquí ya, parece casi 100% montado. Y enfrente tenemos un grande, el 9D, el cine 9D, ese cine tan bonito, tan guay, que he podido disfrutar en distintas ocasiones, ¿vale? Aquí podéis encontrar a Mar, ya lo sabéis, y como no, la atracción es una pasada. O sea, yo cuando me subo me encanta porque es como que entro aquí y parece que de pronto me vaya de la feria a otra dimensión, ¿vale? Hay un montón de espectáculo, de interacción, como es 9D, tú puedes interaccionar con según qué largometrajes o qué secuencias que te ponen, ¿vale? Y bueno, la decoración es guapísima. Y bueno, seguimos, seguimos. Ay, mirad qué divertido, qué gracioso este solecito de aquí, ¿vale? Es lo que tiene Disney. Disney tiene esa magia de que todo tiene cara, todo tiene su propio estilo. Y aquí, que lo tenemos durmiendo aún, tenemos el Grillo Show. El Grillo Show, ese grillo tan bonito, tan mono, que para los más pequeños es una aventura increíble, una aventura brutal. El Grillo Show será otra atracción que tenemos aquí en Molins de Reyes, en esa feria que se va a celebrar este próximo fin de semana. Y vamos a continuar caminando por aquí. Aquí hay un puestecito que lo que parece es un puestecito de comida, ¿vale? Yo creo que es comida dulce, creo, pero quizás es salada, no sé, pero bueno, un puestecito bien bonito. Y aquí tenemos el auto de shock pequeño. Para nenes, mirad qué coches tan bonitos tenemos aquí. De todas las categorías, de todos los colores, de todos los estilos, tenemos puestecitos aquí, muy monos. Y enfrente el rodeo infantil, un rodeo infantil muy guapo que, por cierto, me encanta Betty Boop. Betty Boop es un dibujo animado, ¿vale? De que veían seguramente nuestros abuelos. Bueno, por lo menos mi abuela es muy fan. A su gran edad es muy fan y un dibujo clásico muy bonito. El rodeo infantil está aquí, ¿vale? Montadito. A punto ya de dar caña, de dar alegría, ¿vale? A todos sus participantes. Y seguimos, seguimos. Aquí tenemos un espacio, no sé si aquí puede venir algo, ¿no? ¿Vale? Estamos todavía a miércoles, pueden venir más cosas. Aquí tenemos un Frankfurt, muy bonito, muy chulo. Con buena decoración, con buena comida aquí lustrada, buenísimo, buenísimo. Enfrente tenemos alimentos infantiles, con toda azucra, manzanas de azúcar. Y aquí tenemos ciertos juegos de feria. ¡Buenas! Aquí tenemos canastas para tirar, para básquet. Tenemos tiro al globo, con premios bien chulos, con premios bien bonitos. Vale la pena jugar, tirar y divertirse, que es lo importante. Pasarlo bien. Allí hay tiros también, ¿sí? Allí hay tiros. Estos hay... Tiros de escopeta. Tiros de escopeta, bien chulos. ¿Qué tan bien? Abrimos, abrimos. Viernes, ¿no ya? Guay, guay. Pues el viernes, ya sabéis, aquí tenéis que... ¡Ganme la cero! ...que ganar un buen premio. Y enfrente tenemos aquí el Bar Frankfurt Sol. Me gusta el nombre, es original. Y el logo también está muy guapo. El sol este de aquí, bien chulo. Lo tenemos aquí para comer bien. Aquí tenemos una buena olla, una buena tagada, que es la Disco Trueno. Aquí la tenemos en Molins de Rey, con ese logo tan bonito, ya preparadita, montada. Vale, creo que está 100% montada. Y está ya bastante... Sí, sí, 100% montada, sí. Lo confirmamos. Y bueno, avanzamos un poco más. Vale. Y aquí tenemos el Dragón Megatron. Tenemos aquí el Dragón Megatron. Aún durmiendo, guardadito. Y preparado para dar caña. El Dragón Megatron es una atracción muy bonita, muy colorida, con una temática de Disney muy chula. ¿Vale? ¡Venirle caña! ¡Buenas! ¡Venga, hombre! Y aquí está el Dragón Megatron, ya a puntito, a puntito de empezar esta feria. Aún quedan unos días, pero el Dragón está ya preparado para dar ilusión a todo el mundo. Y aquí nos encontramos con un clasicazo, la Rana Mix. Esa rana tan bonita, tan colorida, que las luces cuando funcionan son una delicia para verla. Y como no, la figura a mí me encanta porque es una figura única, con pechos y dientes. Eso es algo bastante original, ya que la mayoría de ranas pueden tener coronas, pueden tener vestidos, pueden tener cetros, pueden tener colores distintos. Pero pechos y dientes es algo muy original y muy bonito. Aquí ya tenemos la Rana Mix. Vamos a seguir, vamos a seguir. Aquí, justo detrás de la Rana Mix, nos encontramos con el Adrenalina. El Adrenalina, este Jamaica tan bonito, tan colorido, tan cañero, tan marchoso, que os recomiendo muchísimo probar, disfrutar, subiros. Vale, que la sensación es muy buena, que te deja el cuerpo con buena sensación, con buen estado, ¿vale? De hecho, esto hasta los médicos tendrían que recomendar, que para la mente, para desconectar, vale la pena un buen viaje en atracciones de feria. Y aquí tenemos el Adrenalina, el Adrenalina, más Adrenalina que nunca. Al lado tenemos el Gran Rodeo, el Gran Rodeo, esos toros tan bonitos, tan chulos, esos toros majestuosos, potentes y muy pero que muy divertidos, que están ahí preparados para que todo el mundo se suba, para dar caña a todo el mundo, para dar diversión. A ver si sois capaces de aguantaros, siempre os reto a que os subáis y a ver quién aguanta más. Y el que caiga primero, pues paga el chupito. ¡Yo tuve, yo tuve! ¿Qué pasa? Aquí nos encontramos unas bonitas camas elásticas preparadas. Y finalmente vamos a por la atracción, que seguramente es la más extrema de esta feria. Vamos a ver el... ¡Extreme! Aquí lo tenemos, el Xtreme, montado ya, 100%, ese péndulo tan bonito que, como dato curioso, este péndulo ha hecho ferias por Cataluña, pero también va fuera, también sale fuera, a veces va relativamente lejos. ¿Vale? Por ejemplo, este péndulo por fallas estaba en Sueca, en Valencia, y también ha recorrido sitios de Castellón y demás. Y ahora lo tenemos aquí en Molins, aprovechad, aprovechad que está aquí en Molins, que luego quizás se irá y no lo vais a ver. O sea, aprovechadlo, que lo tenéis cerquita, que es un péndulo bonito, un péndulo muy colorido, muy guapo, con esas X arriba, tan guays, que a mí me recuerdan los X-Men, como siempre yo tengo que hacer la parte friki del montaje. Pero bueno, en fin, pues se ha quedado una buena feria, ¿eh? Se ha quedado una buena feria. Así que es cierto, ¿vale?, comparando con el año pasado, que el año pasado allí estaban los martillos. Y más o menos por aquí, más o menos, estaba el Pairat. Pero este año el Pairat está en la Barceloneta, y los martillos, yo no sé si la parte de allí la ocupará algo. O sea, la parte de allí, sé que hay camiones, entonces quizás es complicado, porque quizás es zona de dejar los camiones para montar la feria. O sea, pero bueno, estamos a miércoles, puede venir algo esta noche y montarse mañana, puede venir algo mañana por la mañana, nunca se sabe. O sea, puede venir otra vez los martillos, otra atracción extrema, puede que no venga nada, puede que venga la Casa del Miedo, entonces yo me instalo a vivir aquí. No, no vendrá la Casa del Miedo, ojalá. Y bueno, hasta aquí han llegado los montajes de la feria de atracciones de Molins de Rey 2023. Espero que os haya gustado. Si me queréis ayudar, suscribiros, lo agradecería muchísimo. Y de todo corazón, os deseo mucha salud, mucho amor, pero sobre todo, ¡muchas ferias! ¡Muchas ferias!